¡Hola Panda Five! Tengo que hacerme las miniaturas, a ver si me pongo un día... De dos más potros salvajes a dos más máquinas salvajes, ahí lo tienes. Sí, sí, sí. Pero va muy bien, tío, las máquinas. Vamos, yo prefiero estar en la casa. En más dos, por lo menos... Pero se piensa que esto hará con las normas y eso... No te cuesta que lo bien que va. La máquina va, como un tiro. Venga, extiende esa horra con las ruedas de atrás. Dice que... El día que se case que lo va a llevar... En la pala lo va a llevar... Más que en la carroza. El toro, sí, lo llevaba en la pala. Yo me abierto. Míralo, míralo. Eh, pues mira, es más fino... Es más, es más, es más fino que yo, eh. O sea, es que yo soy un pisapedales. El panillo con la Panda Five, con la 338. Era bonita, tío. Es que a mí me gusta la forma que tiene esa máquina, tío. Sí, 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 sí. Es un abanico, es un abanico de rápida, tío. No, 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 no. No, no, no. A mí me gusta el movimiento que tiene, tío. Me la quiero hacer en miniatura. Si ya le he sacado algunas fotillos, para verla un poco como es, por... Para hacerle toda la estructura igual. ¡Hala! Sí, claro, porque te nivela. Es que tenía dos palancas, una en cada lado. Cuando lleva... Esta lleva en un lado y la otra llevaba... ¿Puedes la asa esa? Sí. Ahí ponías todo el tabloncillo ese, ¿no? Y te sentabas para retro. Sí, sí. ¡Hala! Mira, la dejó casi extendida, eh, eh. ¿Has visto? Ah, un nervio, eh, la maquinilla, eh. Sí, es lo que hablamos. Esto y la 43, lo mejor que había. Se quiten de historia. Nosotros no estamos tan libres de la 43, pero... Pero casi, casi. Sí. Bueno, la bosca aquí es una máquina muy buena, tío. Eso ya no volverá. Como duradera, fiable y todo, no...